Música Diez de la mañana y de Rancagua nos estamos yendo para Viña, segundo show de la gira. Vamos a estar unas par de horitas, creo que son tres horas para llegar. ¡Música! ¿Estás grabando vos? No, estás grabando el paisaje, pero ahora te pongo a vos saludando. ¡Hola! Estoy acá Acabamos de llegar al Enjoy Delivery No nos vamos a dormir, no nos vamos a tocar, no nos vamos a almorzar Almorzamos y después nos vamos para el otro hotel Hermosa las flores que he pedido, lo tienen en la entrada Todo el grande jardín, hermoso Están flores Hasta por el cafecito Acá estamos almorzando, en el mismo restaurante que el año pasado La tercera vez que vamos a tocar en este hotel en Viña ¿Por? No, todavía no Está en las 4 Falta el chofer No, mentira El diésel tiene que estar en las 4 El cuarto trasero ¿Dónde están los cuartos? Más café, más poco Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Quizás hay que dormir acá No lo sé 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 No, 6 horas por baño Tengo tenedor libre Casino Más enfrente Y baño Al pego Como si no hubiera, como siempre un lujo el baño ¿Cuántas veces te quedaste barado? Casino, baño ¿Cuántas veces te quedaste barado en un lugar que no había baño? No había baño No había baño Estuviste 7 horas en un camarín No sin baño Sin nada El baño más peor de todo fue Cuyo que hicimos que vino Alisandro de Tur Que arrancamos en una playa ¿Se acuerdan? El segundo fue en una cosa de intermedia Y el camarín El policía era una esquina inmunda Y en... Tiene ese tipo de producción Y el baño El baño era imposible El baño no existía, creo Era un cuarto que había hecho agujero Y que se tape No sé si se tape Acá ¿Se acuerdan de las pupusas? Ah, ese Paramos en la ruta Sí, las pupusas Era un ranchito así chiquitito Estaba... Un cabrito cortando las bombachas así Las ratas que pasaban por el sitio Un tatuí Hemos tocado en la playa Y volviendo hacia San Salvador Paramos a comer pupusas Yo te voy a decir El camino para ir a las pupusas increíbles Yo les voy a decir otro Les voy a decir otro Fuimos a San Cristóbal de las Casas O a Turla Gutiérrez Uno de los dos Y nuestro camarín era arriba Y era todo un estadio lleno Cinco mil personas Cinco mil personas Ponele Y había un baño Sí, hay que ir al baño El único baño aquí Es ese que es el de la gente Una cola así De diez, quinientos mil Y apareció Norma con un balde No ¿Qué? No, 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 no Sí, 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 sí Apareció con un balde y dijo Chicos, este es el balde Así no tienen que salir del camarín Que es el nuevo camarín Era un gozo Cruzando de México a Estados Unidos Un abogado Un abogado Sí, 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 sí Nunca usé una fichería Una hamburguesería Un abogado Sáquen de vos Sáquen de vos Sáquen de vos El hueldo está de inervitado ¿No se puede creer que el tipo golpea a la puerta? Sí Es ese Es ese con Juancito Canosa, que como había vivido en Estados Unidos, lo habían retenido de más. Entonces, todos paramos en un jack-in-the-box, que es para esperarlo. Y había un solo baño, un injetorio, y uno para hacer el número dos. Y había un tipo de... Había el tipo que estaba haciendo el dos, nadie sabe quién es, apareció uno pelado, muy denso de la mafia mexicana, todo tatuado del pibe, en cuero, con ganas. Y se puso a esperar con una ansiedad importantísima. Y mientras todos íbamos, pide y todo. Y el pibe le empezó a golpear y hablarle en inglés. Hasta que le pateó la puerta y se la tiró abajo para que el tipo saliera, que estaba cagando. El tipo le había comido una palomba, y le estaba por cagar. No lo sé. No lo sé, pero fue muy bien. El primer baño, después de las cuatro horas de cola de Tijuana. El primer baño con el que te encontrás de toda la frontera era ese Jack in the Box. Nos ha sido un laburo, un sexto. Muchas gracias. ¿Ya están listas? Bueno, ya están. Ya están las habitaciones. Me acuerdo que en este hotel también tuvimos que esperar las habitaciones. Aunque en realidad estamos en otro hotel, enfrente, muy cerquita, pero bueno, estamos yendo para ahí. ¿Qué es el del pañuelito? Esperá, esperá. ¿Qué es? ¿Qué es Perón? ¿Qué es Perón? ¿Qué es Perón? ¿Qué es Perón? 3-3-2 Ahí está el agua de vidrio... La vista no está, no está nada nada. Nuevamente en el mismo muelle que estuvimos el año pasado. ¡Gracias! Ya estamos listos y todos empilchaditos a nuestro show, a nuestro gran show en Viña Nueva. Tengo el mundo en mis manos. Esta es la mentira de que el planeta es redondo. Claro, te siguen engañando de que el planeta es redondo con estas mentiras. ¿Te das cuenta que es mentira? Cuba, Puerto Rico. Ahora escuadernos. Ahora que chistes. Ya nos vamos acá de risa nosotros y vos de frente. No, un espacio estivo atrás no. Si usas un poco las dos hacia el pie. Ahora no toques, no toques. Si vos tocas. No, no, no. Si vos... Tienen otra vista ahí. ¿No? 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 ¿Quién es el siguiente? ¿No? ¿No le gusta? ¿No le gusta? La madre se cae por el 2 Menos 1, dices No, pues entiendo con los caños Los pericos Los inoblidables de siempre El conocido pasillo Que ya hemos estado varios Conocemos este lugar Conocemos Bien que te conocemos Y Esta el pibi loco Si Pero Y donde lo vamos poniendo No, no No, no Si Buenos Aires Buen amor Y Da ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A cenar! ¡Ah, para allá! Por eso Terminó todo Bueno, estamos yendo a comer en el mismo casino Se van a comer al restaurante Sí, está perfecto Yo le dije a Mariana, llevamos vino al camarín ¿Cuál es que está medio...? A pesar de que pidamos hielo ¿Viste? Un poco de rostro Vamos a comer ¡Muchas! ¡Muchas! No, 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 es pescado ¿Te gustas de vino? ¿Tres? Gracias por ver el video Gracias por ver el video